Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultima y estamos aquí, un nuevo video de reacción para el canal. Bueno, vamos a reaccionar a algo de las Kinti Dioses, de las Kinti Gizas, ¿no? De Ohana Yomi, creo que se llama así en japonés. Bueno, vamos a reaccionar a este que me tope de casualidad ayer y bueno, ¿por qué no reacciono ahora? La verdad me llamó bastante la atención y al título que dice cosas que no te he sentido en las Kinti Gizas, ¿no? En el anime, ¿no? Me llamó bastante la atención y aparte el video es Santiago Shonen, espero que lo lees bien desde acá. Y bueno, después dejaré su video original con la descripción, pero me llamó bastante la atención a ver qué cosas tiene sentido. Tampoco vi mucho el anime, así que no sé, pero me llamó la atención. Así que, ¿por qué no reacciono ahora y va? Sí, la reacción muy random, no preparo mis videos, se nota bastante, ¿no? Así que va. Las Kinti Gizas es una historia que nos gusta a todos, pero si bien es una historia que Neji supo estructurar y que le dio sentido a la mayoría de cosas, hay algunas cositas que no tienen ningún tipo de coherencia y por eso en el día de hoy vamos a hablar de las cosas que no tienen sentido en Gotobun no Hanayomi. Comencemos. Hoy vamos a hablar de las cosas que no tienen sentido en Gotobun no Hanayomi. Está con hambre, ¿cómo lo haces? Gotobun no Hanayomi. Comencemos. ¿Vale qué? Número 1. Todas tienen el mismo cuerpo. Si bien es cierto que las hermanas Nakano son Kinti Gizas idénticas, lo cual significa que sus rostros son prácticamente iguales, en el caso de sus cuerpos no tiene por qué ser así. Según Jotsuba es discriminación de Kinti Gizas pensar que todas tienen las mismas medidas, pero al mismo tiempo no es posible que alguna de sus hermanas haya crecido más que las demás. Esta es una idea que se refuerza en otro capítulo cuando compran una pijama para Nino basándose en si le queda bien o no a Jotsuba. Al final si le queda bien a Nino, pero realmente esto no tiene sentido. Por más que sean Kinti Gizas, no tienen por qué tener las mismas medidas. Por ejemplo, Itsuki se la pasa comiendo todo el día. Todas esas calorías tienen que irse a algún lado, no puede ser que coma todo lo que quiera y no engorde. No estoy diciendo que tiene que pasarle lo mismo que a Orihime de Bleach, que todo lo que come se le va a la delantera, pero sí que es un poco ilógico que ya no engorde. Otro caso interesante es el de la propia Jotsuba, quien es la más atlética de las 5, así que en teoría lo que le quede a ella debería quedarle apretado a las demás. No debería quedarle tan a la medida, entonces no tiene sentido que las 5 tengan las mismas medidas o que puedan utilizar la misma ropa. Ahí se me va a comer un anuncio. Número 2. ¿Por qué el manager de Ichika está tan interesado en Fútaro hasta el punto en que, cada vez que lo ve, lo saluda de una forma un tanto extraña por no decir otra cosa? Es gay. Es gay. Gay. Bien gay. Cuando Fútaro animó a Ichika para que hiciera la mejor actuación de su vida, el manager de este personaje empezó a interesarse por el protagonista. Quería que trabajara para su empresa de producción, pero la forma en que se lo pedía era un poco extraña, como que estaba más interesado en Fútaro de forma romántica. Una cosa bastante extraña porque el manager de Ichika tiene una hija y estuvo casado. Aunque bueno, cuando nos enteramos que su esposa lo engañó con otro hombre, pues no es tan descabellado pensar que ya no confíe en las mujeres y por eso se fija ahora en Fútaro. Es solo una teoría, pero esperemos que no por el bien de nuestro querido protagonista. No, tiene 7 años. Número 3. ¿Por qué Bata sigue disfrazado? Bata es el mayordomo de la familia Nakano, y cuando Fútaro decide renunciar a su trabajo como tutor, las chicas le piden ayuda para que Finja sea su nuevo profesor, cosa que tenía como objetivo generarle ciertos celos al protagonista. Lo curioso de esto es que meses después de que ocurriera esto, Bata seguía usando el mismo disfraz. Incluso cuando fueron a visitar al abuelo de las chicas, también estaba utilizando este disfraz. Parece que a Bata le quedó gustando utilizar peluca rubia y camisa cuadros, o tal vez fue un castigo. Parece que a Bata... Me veo divino. Eso se olvidó el diseño anterior, no sé. Y ahí, camisa cuadros, o tal vez fue un castigo por parte de Maru por llegar al trabajo vestido de esa forma. Maru solo es un cosplay de 30. Por llegar al trabajo vestido de esa forma. No sé, cualquiera de las dos puede ser. Número 4. Los ojos de Nino. Se dice que dos de cada quintillisas tienen problemas de vista. Bueno, en realidad me inventé la estadística, pero ustedes saben que hoy en día todo se puede probar con estadísticas. El 40% de las personas lo saben. En el caso de las quintillisas, sí funciona lo que les digo. Y las que tienen estos problemas son Itsuki y Nino. Por el lado de Itsuki, tiene mucha lógica porque ella sufre de miopía y la vemos durante toda la serie utilizar gafas de vez en cuando. Pero cuando hablamos de Nino, no tiene lógica. En su caso, ella tiene los ojos en la mierda, loco. Puede tener a alguien enfrente de... El primer capítulo, eso. Y después no se menciona más eso del problema de miopía severo que tiene. Sí, pero no lo reistinguir si es un hombre, una mujer, un buen final para Kanokari, etcétera, etcétera. Es terrible su vista. Es por eso que siempre utiliza lentes de contacto. Pero lo curioso es que estos lentes de contacto solo son mencionados en un capítulo. Y lo más curioso es que cuando se mencionan, parece que su mala vista solo funciona con la gente. Ella le pide a Fútaro, creyendo que es Miku, que busque sus lentes de contacto. Sí, se reparece. Si ella no logra distinguir al protagonista, ella sí logra distinguir muy bien los objetos. Es más, hasta se acerca al protagonista y le ayuda a buscarlos de forma totalmente normal. Como si viera perfectamente. No se tropezó con nada, ni se chocó con nadie, ni nada de eso. Es como si sus ojos solo no funcionaran con la gente. Una cosa bastante rara. Y como les digo, en el resto de la serie nunca más se vuelve a hablar de esta ceguera de Nino. Tal vez se operó los ojos y nunca nos dijeron. No me sorprendería que se arrancara el ojo a alguien, no sé. Número 5. Los audífonos de Miku. Hay una cosa más inservible en esta obra que los audífonos de Miku. Es decir, la chica nunca los utiliza para escuchar música. A lo largo de esta historia siempre los lleva en el cuello y nunca los utiliza en sus oídos. Es una cosa medio rara. La única vez que la vemos usándolos fue en ese flashback donde estaba jugando los juegos que Jotsuba le había regalado sobre señores feudales. Es verdad que en ese mismo capítulo cuando se encuentra con Futaro en la azotea, ella llevaba los audífonos en su cabeza. Pero me consta que no estaba escuchando nada porque cuando Futaro le tira su teléfono al piso, este solo estaba en la pantalla de bloqueo. No estaba reproduciendo nada. Así que sí, los audífonos de Miku son solo un accesorio. Hasta eso le dio mejor uso que ella. Número 6. ¿Por qué Jotsuba sigue utilizando ropa interior de niña de primaria? Esto es un chiste recurrente en la serie, bueno no tan recurrente, solo se menciona unas 3 veces. No sé, pregunté a los japoneses con su gusto los riconeros. Pero no deja de ser curioso porque Jotsuba no actualiza su ropa interior. Tal vez le parece más cómoda la ropa de niña. Tal vez le gustan más los diseños que vienen con este tipo de ropa. Lo único cierto es que cada vez que le hablan de este tema, ella se siente muy avergonzada. Número 7. ¿Por qué Futaro sí podía distinguir a las quintillizas en el primer capítulo? Y luego parece que llegaron los hombres de negro y le resetearon el cerebro. Durante el primer capítulo, cuando Futaro quería disculparse con Itsuki y la sigue hasta su casa, él sabe perfectamente quién es Itsuki. Nunca la confunde con ninguna de sus otras hermanas. Y es más, hasta piensa que son sus amigas. Nunca las relaciona como personas similares. Incluso le pide a Jotsuba que frunza el seño solo para comprobar si en verdad eran quintillizas. Cosa que confirma que Futaro sí podía distinguirlas fácilmente. Entonces, no sé qué pasó después. Tal vez solo se está haciendo el tonto. O tal vez tiene que ver con que el primer capítulo fue un piloto. Y bueno, así quedó. Está científicamente comprobado que dormir desnudo tiene muchos beneficios para la salud. Se duerme mucho mejor y en el aspecto sexual es muy beneficioso. Sí, tuve que investigar eso. Tenía mis dudas y wow, amigo. De verdad quedó... Sí, me acuerdo la noticia que ha pasado a esa actriz que dormía en bolas o algo así. O la foto de Instagram. No me acuerdo cuáles eran, pero sí, eran... Siempre había alguno que otro, no sé, y también hombres. Y sí, ya. Y sí, yo también probé una vez cuando hace mucho calor. Sí, dormí. Volan, me da igual. Y una vez fue invierno, pero creo que fue a Copa Yaguan y no lo digo más. Dormir desnudo tiene muchos beneficios. Demasiados, fue muy raro leer todo eso. Pero bueno, el punto es que tal vez si chica es consciente de todos estos beneficios y por ello es que verme desnuda. Después de todo, ella es una actriz que no tiene mucho tiempo para descansar y dormir de esta manera puede darle un sueño reparador. ¿Es eso o simplemente le gusta sentir la textura de las sábanas? Júzguenlo ustedes. Número 9. ¿Dónde consigue Nino las drogas que le pone a las bebidas de Fútaro? Es una pregunta muy interesante. Hombre, no creo que las consiga en una farmacia común y corriente. En narcotraficante. Prociente, estamos hablando de una droga que le pone a su bebida una sola bebida y pone a dormir a Fútaro en cuestión de segundos durante bastante tiempo. Lo probó dos veces. Dudo mucho que se las vendan sin receta, así que tal vez sea una droga para tratar sus problemas de la vista o tal vez ella tiene un dealer, una persona por ahí del bajo mundo que le vende este tipo de cosas. Ni me sorprendería. Número 10. ¿Por qué Nino se enamoró de la versión de Fútaro de 12 años? Miren, además de drogar al protagonista, parece que Nino... La de la chichilliza, esta es la más turbia, que le gusta menos, es narcotraficante, le gusta más sonquismo y varias cosas más, no sé, pero... ¡Ay, Dios! Muy normal la chica no es. También es loliconera. No tiene sentido que ella se enamore de un chico de 12 años. Es decir, son 5 años de diferencia, es demasiado. Hasta la final protagonista que se lo presente, está desesperada por verlo. Amigo, esto es un poco raro, un poco turbio, pero bueno, es Nino. Con ella siempre se puede esperar cualquier cosa medio ilegal, ¿no? Y ya está, gente. Con eso llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, sígueme en mi red. ¡Ah, fue! Ok, entretenido, fue interesante. Ahora sí me arruiné un poco. Ok, vamos a ir a ver si no más los videos. Bueno, vamos a seguir con otro video más, que Galaxia 78, creo que el año pasado, o no, era 2020, no me acuerdo bien. Bueno, es una pareja animada de la gente y se hace también. Así que vamos a ver esta, ya lo había visto en su tiempo y es lo que conocí, el anime. Lo había visto por curiosidad así nomás y, bueno, me vi en mente de la serie y todo eso, ¿no? Así que vamos a ver el inicio y el fin. ¡Ah, qué padre! Sé que es difícil de creer, pero soy tutor de unas compañeras. Y son quintillizas. Y chicas. Parecieron a loco en ese tiempo. Yotsuba, Yotsuba e Itsuki. Todas tienen al fandom separados en teams. Pero yo soy Team Godzilla. Son buenas chicas. Ah, de 21, no lo sé. El problema es que todas son tontas. La tonta mayor es la de cabello más corto. Sigue un sueño. Quiere ser actriz hentai. Aunque no sabe si lo logrará algún día. Aún así dice que abrirá su OnlyFans. Pero es tonta. La segunda tonta es la que tiene dos cintas en la cabeza. Es un dere, algo bipolar. Y tiene problemas de carácter. Eso me asusta. ¡Tengo miedo! Aunque a veces es buena gente. Pero es tonta. La tercera tonta siempre tiene sus audífonos en el cuello. Y casi siempre lleva medias negras. Lo cual es sexy. ¿Eh? Patas. Ah, bueno, digo... Esto, boludo, es parafilla, ¿no? Es sumisa. Y algo fría. Cuando la conocí pensé que era una emo gótica. Aunque últimamente es más animada y muy tierna. Pero es tonta. La cuarta tonta es la más tonta. ¿Qué digo tonta? Es bien babo. Lleva en la cabeza una cinta en forma de orejas de conejo. Y siempre es muy alegre. Puedes contar con ella aunque cause problemas. Y al final del manga... Nah, no les voy a hacer spoiler. Pero es tonta. La tonta menor es muy querida. Y usa dos estrellas en el cabello. Quiere ser maestra. Y siento lástima por los que serán sus alumnos. Aunque puede que lo logre. Pero es tonta. ¿Eso piensas de ellas? Tienes cinco hermanas bien deliciosas a tu disposición y las llamas tontas. Estás pero bien pendejo. Creo que fue lo único que subieron de este. Creo que voy a dejar hasta acá nomás. Porque se me va la hora. Se se me va a ir la hora. Y bueno. Espero que por lo menos te hayan gustado estos videos. Si te gustó. Dale un me gusta. Podés compartir el video. Podés subir este canal. Para más violaciones como este. Y bueno. Sin nada más que decir ni agregar. Soy yo, soy Ultimate. Nos vemos. Bye chau. Adiós. Bye bye. Tengo miedo Tengo miedo